Todo listo mis amigos para la octava competencia, entró My Interest, atención, arranca los competidores, la larga es bastante pareja, viene rápidamente por la parte interna Salsa a tomar la primera colocación, ataca Will Runway, se acomoda en el segundo, en el tercero aprovecha la baranda Chef Roller y se coloca allí bastante cerca, en el cuarto por el centro Flood of Flying, luego viene apareciendo por la parte externa Wazzar Moon, junto a él viene apareciendo por la parte externa My Interest y se quedó el uno, Doug Off Monroe, en la última colocación, Salsa con el campeón de Venezuela, Michel Jaramillo está en punta, trae medio cuerpo sobre el cinco, Will Runway que con Miguel Vázquez está controlándolo en el segundo, en el tercero aparece Wazzar Moon con Edgar Sayas, en el cuarto mejora por fuera My Interest con Jairo Rendón, en el quinto aparece Chef Roller con Leonel Reyes, luego viene apareciendo por el centro Flood of Flying con Christian Torres, mientras que el uno, Doug Off Monroe con Ademar Santos está en el último lugar, 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, Salsa está adelante, tres cuartos de cuerpo sobre Will Runway que sigue segundo, en 48-2 para la media milla, el tercero es para Chef Roller, en el cuarto intenta meterse Wazzar Moon, en el quinto intenta mejorar el ejemplo Flood of Flying, más atrás aparece el ocho, el ejemplo My Interest, mientras que Doug Off Monroe continúa en la última colocación, Salsa se defiende en punta, ataca Will Runway por la parte externa, muy exigido, está medio cuerpo en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse Chef Roller, desde el fondo Flood of Flying es el que intenta meterse en la pelea, pasa al tercer lugar en 1-12-3, el parcial para los seis furlones, Salsa se defiende pegado a la baranda interior, allá viene por fuera Flood of Flying a tratar de comprometerlo, Salsa está en punta y ataca también Chef Roller, Chef Roller está desplazando y se viene a la punta, ataca por el centro Flood of Flying, Chef Roller está adelante, Flood of Flying en el segundo, pero se escapa el de Laura Cazares con el líder de la estadística, Leonel Reyes, va a ganar Chef Roller, ganó Chef Roller, segundo para Flood of Flying, tercero Salsa, cuarto para Will Runway. Gracias por ver el video.